Papá Soltero Oye papá Mi niña, mi niña Hace tiempo que quiero agradecer tu valor Ni lo digas Oye papá Sí, dime También quiero que sepas lo que siento por ti Te escucho Estoy orgullosa de ti Te agradezco Por lo que has hecho de mí Solo es por tu bien Eres más que un simple papá ¿Tú crees? O eso es que siempre tú mi amigo serás Sabes mi niña Aunque siempre estemos lejos Yo contigo estaré No tengas miedo Desde donde yo me encuentre Te protegeré Siempre tu amiga seré Aunque tú no me veas Yo ahí estaré Siempre tu amigo seré Aunque tú no me veas Yo siempre te cuidaré Oye papá Dime mi niña Hace tiempo que quiero agradecer tu valor Ni lo digas Oye papá Sí, dime También quiero que sepas lo que siento por ti Te escucho Estoy orgullosa de ti Te agradezco Por lo que has hecho de mí Solo es por tu bien Eres más que un simple papá ¿Tú crees? O eso es que siempre tú mi amigo serás Sabes mi niña Aunque siempre estemos lejos Yo contigo estaré No tengas miedo Desde donde yo me encuentre Te protegeré Siempre tu amiga seré Aunque tú no me veas Yo ahí estaré Siempre tu amigo seré Aunque tú no me veas Yo siempre te cuidaré Papá soltero Papá soltero Tú eres Papá soltero Soy yo Papá soltero Tú eres Papá soltero Soy yo Papá soltero Tú eres Papá soltero Soy yo Papá soltero Tú eres Papá soltero